Ha sido bueno, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, 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 Y bueno es Dios, Dios, así lo haré, aleluya, aleluya, así lo haré, aleluya, aleluya, gracias Señor por el trabajo Señor, aleluya, gracias Señor por la familia Señor, aleluya. Gracias Señor por nuestra vida, por la salvación Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor por tu quitar nuestros pecados sobre nuestra vida Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya. Y bueno es Dios, así lo haré, aleluya, así lo haré, aleluya, así lo haré, aleluya. Gracias Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Señor. Gracias Señor.